Ah no, mira, batalla bonus No lo he contado Nadie va a salir de este mundo Mientras yo lo impida Sigue pegando al morro Bien, sigue Ahí, es que no le he pillado Perfecto ¿A dónde hay que golpear? Vale Rápido Eso lo hago Vale, este ya está Que no debería volar No, pero pierde la gracia Ya no sé dónde hay que ir Tú sigue pegando donde estabas pegando No, no, pero aquí no puede ser Ya ha roto esto Sí, sí, sigue No, este ya no se hace Sigue, sigue, sigue Tú sigue Me da tiempo Bueno, lo he intentado Pero casi lo ha reventado Casi, casi Pero eh, la bonus ha estado guapa Dale una paliza en a León Ya está Vale, siguiente jefe No se sabe quién es Se llama Kalen Unnow Está en inglés Ni puta idea, ¿no? Pero... Que no tiene nombre Esto me suena a la pantalla del metal eslajo Como se llama No ha cambiado Hostia Vale Vale Pues aquí deja a este Eso no se puede A estos no lo mates Esto no se puede matar Me hace grado Se oye Se oye como que mastico Lo peor que será Será grabado de alguien Haciéndose ruido de verdad Puede ser, eh Voy a probar luego otro personaje Para ver como Como golpea Chaval No me extraería Porque en otros juegos Era así Oh, que lo ha matado Lo ha matado ¿Has visto? Ah, lo ma... Uy, ¿eso? Los matas dando un puñal... Uy, no te acerques Que puto asco Venga, hombre Que sangriento Ese juego ahora, ¿no? De la nada Si Eh, pero me mola esta pantalla Parecen flupies ¿Flupies? Eh... Un tipo de peluche Me ha recordado No, no, que puta arcada, tío ¡Eh! Pero bueno ¿Sabes que te está tirando? Si, lo sé Glóbulos rojos Si Literalmente Tengo que golpearle Vale, si Tenía que destruir la cabeza Me hace gracia Porque Esta Esta En las tripas de audio Esta rana Tiene cara de Como de super cabreada, ¿sabes? Y a mía como baja Como super cabreada A este le puedo matar Porque no le gusta Mira, cabrón Vale ¡Wooow! Vamos a cambiar a Arras otra vez Ignora a ese bicho ¿Has visto? Que guapo ¡Qué puto ataque es este! Ya como pataditas Pero tímidas Patadas tímidas Y luego Hélice mortal Vale, este igual no es tan bueno para esta batalla Porque Nooo Vale Lo digo porque Sus golpes son más débiles Hostia, hostia, hostia No, ahora no puedo cambiar Cuando muera, digo Me pica Parecen las tripas De algo Puede ser Que sea el jefe Las tripas Este es lo que debes hacer Es todo el rato La hélice Pero la hélice Es como un ataque Que no puedo usar yo O sea No sé Es que no sé cuando se usa, tío Nooo Voy a cambiar al otro A ver A ver qué hace este ¿What? ¿What? Eso me ha molado Este da más fuerte Mire, inspector gaches Tiritititititi Inspector gaches Joder Qué tiempo Cuánto tiempo Las películas Esto sería plan Inspector drog Tirititit Wow Wow ¿Ojos? Sí, ojos Me dio un ojo El ojo No entiendo No entiendo mucho Muy bien esta pantalla La verdad Tú no entiendes esta ¿Qué es eso? Nooo Eso es vida ¿Eso es vida? Seguro Si, eso verde era vida No se que he puesto ahí de repente Mierda Se ha quedado quieta, se han dicho ¿Me ha pegado? Y el otro le esta diciendo Creo que no se ha pegado Si que parece sonido hecho de verdad ¿Verdad que si? Vale Pégale, pégale antes de que haga algo ¿What? Es que creo que el que mas quita En esta pantalla es el otro Aunque muerde, si Este Si, el musculoso es el que mas vida quita aquí En las otras igual, los otros están bien Pero en este, este es el que esta Mucho mejor Quizá que esta hecho aposta El problema es que, ahora me ha pillado estos aquí Olo, olo, olo Venga, estos negros son muy duros Todos son negros Tienen hambre Eso suena un poco racista Y... Sensual a la vez Vale, ya esta Era la intención de ser humor negro Humor negro A ver, estamos dentro de una especie de bicho Venga, que ahora dispara Ese no puedo matarlo Por poder puedo Pero no quiero Que es distinto Vale No vale la pena a veces matarte a estos bichos En los arcades Pues igual no, eh Lo que pasa es que así ganas Punto En los arcades No se consigue ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¿Que coño? ¿Ha venido así de repente todos? ¡Se han paseado un poco ahí, no! Eso era para que Por no estar atento Y... No estaba atento No, tío Coge eso Es vida Creo que vale una habilidad No, es que lo tienes al lado Eso verde Sí, pero no sé cómo se utiliza Y eso no es vida, porque la vida es La vida es el punto ese Que pone como uno, tío Me pongo aquí y ya no vienes por detrás Lo peor es que venga por detrás, tío Vale, esto es Me he puesto cachóndete Ah, por eso te daban lo verde Para que lo cogieses Claro, porque como no puedo saltar Como no puedo saltar, haz una habilidad ¿Cómo será la de los demás? Porque este se convierte en una piedra y gira Hay que probarlo de los demás, si se puede Ah, pues ya pasamos la pantalla No hay jefe Espera No, no, hay jefe Ah, el jefe era el bicho El cuerpo del bicho Puede ser, eh Y me ha gustado, me ha gustado Vale Vale, ya no tenemos No, no, aún es la misma pantalla, eh Sí, porque no te ha salido Lo de caza al siguiente bicho Eh, te das cuenta ¿Te das cuenta lo del fondo? Que son los jefes Sí Los cuadros, vamos Estamos de Darkwing, a Roborath Roborath, tío O Mecharrat No, ahí pone Roborath Eh Cerdito Ya, pero queda mejor los de Mecha Porque era un Mecha ¿Hay otro? ¿Ese cuál será? Ese me imagino que será el primero, ¿no? Vale, me han matado Vamos a cambiar de personaje A Rash O la otra vez Que yo creo que ahora Uno rápido como Rash Viene mejor igual Y si corta cabezas mejor Ah, tío, ¿qué ha pasado ahí? He ido ¿Qué ha pasado de qué? ¿Qué ha pasado de qué? Ahí lo ves, no, chaval Garritas Ha sacado Ha sacado una garra ¿Quieres más? Vale Y esos cerdos también quieren más Venga ¿Me vais a dejar golpear a los cerdos? ¿En serio? Ah, vale No puedo echar el cerdo al fondo de la pantalla Perdona, Daku No te puedo enviar No, es que No te he podido enviar un cerdo para casa Da igual Ya tengo muchos Venga, hombre No vale Que si estoy golpeando el suelo Me tiréis hacia un lado Vamos a aprovechar Hay un cabeza Es lo que quería Un poco de violencia extrema ¿Lobos? Sí Ah, yo lo vi todo La de este es más bestia aún Sí Le hace una Sanji Sí, sí Este no coge Este te estruja Y luego te pega Eso me ha gustado, tío Súper gracioso Pega el grito de chica Parecía Sí, verdad Y creo que con el otro hacía lo mismo Pero el otro no escuchabas el crujido Ah, pues puede ser, ¿eh? Creo que estaremos acercándonos al final ¿Esta cuál es ya? Igual, claro Yo voy a decir Igual la tercera La cuarta pantalla No ha contado como jefe Y esta sí que cuenta como jefe Y esta será la quinta Puede ser, ¿eh? No lo sé Como aún te está diciendo De buscar al mismo bicho Hostia Puto cerdo que tiene El martillo El martillo de Thor O la maza de Thor Toma por culo el cerdo Poner la maza de Thor No Ah, vale A los cerdos no se le corta la cabeza Solo a las ratas, ¿eh? Aprende, Daku Cerdos no, ratas sí Porque a los cerdos les hace la otra cinemática de muerte ¿Eh? ¿Cómo me ha disparado? Si yo estaba arriba Y él estaba abajo Porque hay otra A ver, pero A ver, si yo he disparado Y no le doy Qué cabrón O sea, a ver si me entiendes Si yo le he disparado Y no le doy Y él me dispara Y me da ¿Cómo es posible? Si yo estoy abajo Eh, es un juego Que es peta Videojuegos De este tipo Mierda Quiero matarte, cabrón Esto sería gracioso Una serie Pero ahora Hay un episodio piloto Por internet Quisieron hacer una serie De estos Eso nueva ¿Cuál? Qué lástima Que no le hiciera Que qué lástima Que no le hiciera Que sí, que sí Que te he oído Que te he oído Te relajes, hombre Relájate, puto A mí se me corta Y no te escucho Que no te escucho Que no te escucho Que no te escucho Que no te escucho Joder Bueno, el juego es entretenido Tengo que decirlo Y sería muy Ya digo Seguro que sería más divertido Joder Yo moriría Muchas veces Ya te lo digo En estos juegos O en Banky Si no Es tirar para adelante Y pegar Cabrones Toma por culo Se toca la cabeza Pero queréis moriros De una puta vez Que estoy harto De tirarse al suelo Toma por culo La rata ¿Cómo? Me ha cogido en el aire Tú Sí Dos veces encima Sí, es que encima Se escucha un crujido En serio Sí, sí No, no Se escucha Se escucha ¿Qué? 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 Se ha muerto el solo Sí ¿Por qué lo has mirado? ¡Oh, rato! Nadie coge la pistola Solo yo ¿Entendido? ¿Me hace un poco gracia? Me hace gracia Como la cua ¿Cómo se mueve? Eso es lo que voy a decir yo Joder No, digo que ¿Cómo se mueve el personaje? ¿What? Sí, sí Toma ¿Termi? Las moradas estas Son más fuertes Bueno, fucs Hombre, es lógico, ¿no? ¡Oh, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Has visto la cara del cerdo Cuando lo iba a tirar Hacia el fondo de la pantalla? Cabrón Sí, que hay pinchos encima Ahora sí Dame la pistola Chaval Te le va a caer una al cerdo ¿Qué coño estoy viendo ahí? ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¿Qué cerdo, cabrón? Vale Aquí va a pasar Aquí va a venir algo Está claro Ahí viene Lo tiro porque No, porro Vale Ponte en cualquier lado No, porque Para la siguiente Vienen Vale ¡Ah! Corre El medio Quédate aquí Ah, el medio Vale Al otro lado ¿Medio? El medio Vaya Corro más aplastado Que otra cosa, eh Si te has dado cuenta ¡No! Y muero Pero he sobrevivido ¿Se acerca algo? Ah, sí, sí Sí, ratas Hostia, cuántas ratas Ratas de una forma muy rara Cuántas ratas, chaval Sí Somos la plaga Contra ratas ¿Somos la plaga contra ratas? ¿Queda una? Somos los mataratas Vengo Sí, saco Toma por culo Primero parecían que eran de otro color Putos Cerdos De mierda Cabrones Había tres Ah, acaba por culo Sí, pero el otro lo he matado Lo he desintegrado Mierda, me disparó Y me mató Y adiós Te fulminan, eh Con un ataque de esos Yo también ¡Eh! ¡Ha cogido mi pistola! ¡Cogió mi pistola! Aquí mi fusil Aquí mi pistola Con la Y la otra no sé qué No me acuerdo cómo era la canción No cantes y no sabes lo que vas a cantar Es que era la canción de la naranja metálica No me acuerdo cómo se canta Hola, busca No me acuerdo, tío Toma Me encanta cuando se super raya ¿Cómo que super? ¿Qué? ¿Se raya? Mi voz Dios ¿Qué pasa? Mira Nada, nada Que a veces se raya un poco Mira, el oik Oik El super jefe O sea, el papá noel De aquí Joder Cabrón Esto joderle a tu puta madre Ahí detrás de la Me parece Eso sí que era una escena Vamos, vamos Vale, van a venir más piedras Y estas serán más rápido Seguro Vale Por ahora Esta pantalla De dificultad Tiene lo justito Viene por detrás Que perras Que perras En algún momento Te van a engañar Lo verás Como que Lo difícil es que Te están troleando ¿Me han troleado ahora? Tío, que te mato Sí, me han hecho eso Sí Vale Más ratas Y ahora vendrán ratos Corriendo Se lo ha visto venir Hay unas doradas Esas son nuevas ¿Estas son nuevas? No sé que habían aparecido ya Sí Bueno, ¿qué? ¿Me vais a dejar librarme? Eh, no ha sido muy justo ¿No? No Mierda Toma por culo La puta rata Hostia Mierda, mierda Hola, hola, hola Te meten paliza gitana Paliza ratina O ratunata O ratatouille Son primos de ratatouille Y por eso las tengo No, porque ratatouille Daría una buena comida Me está entrando hambre, eh Daku Calla, capullo Hombre Hay unas ricas milanesas Hombre, mira El de la serpiente Ahí está El de la serpiente ¿Me han atacado los dos? ¿O se ha muerto uno ya? Se ha muerto uno ya Quiero agarrar las pelotas a este Ah, no Está ahí, eh Mirale como se ha camuflao con el otro, tío Tío, no vale O sea, le he agarrado yo a uno Para golpearle La mecánica de los videojuegos Es que me dejes acabar el agarre, tío Sí, en los nuevos No, ni en los viejos Venga, ya, claro Me agarra uno, me tira el otro Y me agarra el uno, me tira el otro también, ¿no? ¿Y qué más? ¿Me recuerda al Monster Hunter? Freedom Igualmente, cuando me tira un bicho Me levanto y me tira otro bicho Y así todo el rato Y la vida de Daku Caer, sufrir Como tú ahora Y darle las pelotas a los bichos Vale, estos ya han muerto Perfecto Se acaba la pantalla ya No hace gracia el sonido Vale, jefe Muchos Jefe Vale, ese era el que había que meter Y me mató Toma Toma Es como una rata rapera rabiosa, ¿sabes? Es una rata metalera Creo que puedes acoger las otras porras No, no me deja ir para allá No Que mierda What, 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 what What Me aplasto Eso ha sido una predite, ¿eh? Como una predite ¡Corre! Que te ha predicho por donde ibas a caer Vale, hace tres ahora Porque le estoy quitando mucha vida Vale Vale, se está enfadando Se ha hecho pequeña Me está golpeando No, no, no Sí, me ha golpeado ella Una rata gorda rabiosa Está como roja, ¿no? ¿Está más roja o soy yo? No, antes no estaba tan roja No, no se estaba poniendo roja Que no lo mismo Está rojo Está como cabreándose cada vez más Sí, que se hace Hulk Venga, ya, hombre Yo creo que este bicho Se hará tan grande Que luego le dará un ataque al corazón Y morirá Eso pasa por comer muchos bollos de mantequilla ¿Has oído, Daku? Ah, eso inmune Dios ¿Pero te quieres quedar quieto? Me prefiero que me golpeas Así al menos se queda quieto, tío No No pido Quería correr Decía que se iba a destransformar ¿Tú crees? Vale ¿What? ¿Qué te pasa? Se te ha caído el ombligo ¿Qué demonios? Déjame adivinar Absorbía aire por el ombligo Se está haciendo muy diminuta Bueno, pues toma ¿Querías volar? Pues has volado Esa es la que más mola Como salta Esta rana Vale Has matado el bicho Que estabas buscando En la pantalla anterior En la que estabas descendiendo Y esta era en la misma pantalla ¿Qué es? ¿Tú que contara eso? ¿Cómo la vemos allá? A ver Esta es la quinta No sé yo Si solo así, eh Te quedan dos Este es Robomanus Robomanus ¿Qué ves? ¡Qué guapo! Sí, esto también Serán dos Dos partes Dios, esto se ha jodido Pues sí Porque no me pongo mover casi Dios Vale, eso Muy justo Vale Esta es la super habilidad Que la habrá que reservarla Sí, pero esta super habilidad Es para esta zona ¡Ah! ¡Pégale el tiro a eso! Vale, le di Le di Pero una vez Lo has dado Sí, pero justo ¿What? Tengo doble Tengo triple Vale, perfecto Una metragueta ¿En serio? Vale, no ¿Qué más eso? Eso de arriba también puedes Se ha caído al fondo De la pantalla ¡Venirá mi muerte! ¡Venirá! ¡Oh! No, justo cuando me la da ¡Ah! Vale, vale Pero me la ha ganado Me la ha ganado Sigue atacando al lado de arriba tambien Casi es mejor quedarse en un solo sitio Disparar todo el rato que apuntar asi eh Si pero si me mueves solo la nave No, la nave si, pero yo tengo la rana Vale, eso da miedo La metrallita es de arriba No puedo hacerle nada Casi es mejor quedarse quieto Lo que veo Son minas creo La nave es pixel Si, la nave es pixel Creo que si, o al menos es un engaño Creo que no lo es realmente Si parece como 3D O al menos me da esa impresion Vaya a ver Fuego Quiere fuego amigo mio Mierda Mira la rana Uy la rana, la rata eh Pero se que ha hecho Creo que es un mini boss Yo damelo pesao Si, miniboss Creo que si le disparas a las balas Ah no, no las puedes parar Damelo, 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 cabrón Pero damele, no, puto ¿Qué se lo estaba diciendo? Hola, triple hispano hiper Toma por culo ¿Qué te ha parecido Rani? No ha durado mucho El mini boss ¿Tanto? Si, de repente Yo pensaba que me iba a dar una No se Si Grave, mas rara Uy Uy What? Vale Esos dan miedo Si, se empieza a complicar la cosa eh Mezcla muchos estilos Es la gracia de este juego De esta saga, vamos Que mezclan todos los estilos Y parece que no tiene uno propio Bueno, realmente si que tiene uno propio Tirar pa'lante Si, bueno Que no es exactamente eso Pero si Cabrón, 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 cabrón Telao, pero bueno Tira pa' atrás No quiero Soy un suicida ¿Para que voy a tirar pa' atrás? A estas alturas Dios No ¡Ale, ala, ala! ¡Socorro! Roos Vale Ahora se caen escombros Ten cuidado No jodas No lo veía A lo mejor pensabas que eran naves ¡Socorro! ¡Dakuchi! Yo no puedo hacer nada Yo solo soy un mero espectador ¡Haz algo! Usa tu poder de intelecto ¿Qué poder? El poder del intelecto No Sí, ahora tengo poderes mentales Y controla el juego No te jodas Exacto Usa el poder del... Usa el poder del Kree El guión El poder del grill Madre mía No puedo hacerlo Te están machacando No puedo hacerlo, tío No puedo ver a todas las putas bolas Esta zona sí que es para ser profesional O tener rayo este O tener mucho dinero y poner monedas como desgraciado Como desgraciado mental, tío ¿Quieres dejar de lanzarme mierdas? Mira otro Activar el ataque final nada más empezar a servir ¿A este? Es que no es mejor igual activar el ataque final contra el jefe final Bueno... Es que no sé si habrá jefe final Es el problema Sí, ¿no? En esta A no ser que sea como la anterior Me hace gracia el helicóptero Tiene orejas Si, ¿verdad? Si Guau, si aguanta esta, tío Vale, esta sí que aguanta ¡Oh! Que puto Tiene dos fases Vale Una espada láser ¿Qué espada láser? ¿De qué estás hablando? No Que tiene... Dos fases Vale Vale, aquí vuelve a moverse así que viene bien Aquí sí Vaya Me hace gracia como cae, tío Espérate Sería más gracioso que hubiese caído encima de la nave ¡Eh, eh, eh! Super gracioso Eh, jefe final, ¿puedes aparecer de una puta vez? Lo digo porque tu pantalla empieza a ser muy... Muy jodida Vale, jefe final, ¿no? Eh... Es un poco gigante el señor, ¿no? Si, lo que se lo decía yo Perfecto Te pilla ahí de puta madre What? What? Hadouken Hadouken un poco extraño, eh, todas veces Bueno, Hadouken no, no me sé bien otro Ah, eso, bala de chi Lo de Tifa en el Final Fantasy de Remake Bala de chi Vale, aquí ya sé que hacer Está un poco enfadado, ¿no? Si Eh... Un poco enfadado Dispara detrás ¿Tú crees que puedo disparar todo? Si Este parece sacado del Mortal Kombat, este tío ¿Del Mortal Kombat? ¿Y eso? Por el estilo La armadura y tal Te pille mal Te pille mal gente Tu era un huevo este, eh Eh... Menos mal que hay vidas infinitas, tío Si no... Lo hace su madre Uff Vale Es que es el problema del juego Los juegos eran difíciles porque no tenías vidas infinitas Hombre, a ver Es un arcade, hijo Bueno, si eres rico, te lo pasar igual Ah, bueno Puedes no ser rico y pasártelo también igual, eh No digo, si eres rico, pasalo fácil Metes monedas como desgraciado y ya está Yo no sé cuántas he gastado para llegar hasta aquí, eh Aunque bueno, como tengo vidas infinitas, tampoco Tampoco es que me importe Podría moverme Aunque aquí estoy... Ahora, justo aquí estoy bastante bien Dios, Dios, no para de moverse ¡Socorro! Vale, bien matado Y quita a mí ¿Qué le pasa a este señor? ¡No para! ¡Déjame vivir un poco! ¡Déjame mi vida! Bien mató Está hiperactivo el desgraciado ¿Qué te parece ahora, eh? Está durando mucho, ¿no? Eh... La última fase, seguro No estoy haciendo nada No hay que darle las manos Sí Mierda Perfecto, sí hay que darle las manos ¡Hostia, cabrón! ¿Cómo esquivas esto? ¿Cómo esquivas esto? ¿Cómo esquivas esto y disparas a la vez? Pregunto, eh Eh... Disparando todo el rato mientras esquivas Ya, pero... Es que... O sólo apuntando a una mano What? Ah, vale, para la cabeza, ¿no? Quita pu... Sí, la has dejado sin... La has hecho pu... Quita las manos No creo que se las hayas arrancado Si han ido fuera de la pantalla, hijo No sé, ¿no? A mí me había parecido que las había echado sólo para atrás Pero bueno, estos juegos, las perspectivas son muy raras a veces Justo estoy en un sitio que me está dando todo el rato Aquí no debería darme Por hablar Bocazas A eso se le llama un... Bocazas Puto... Este tiene que ser el jefe final del juego Porque no puede ser, eh Sería gracioso que no sea el post final Y más cuando la chica no la han matado Es que, hombre, la chica es... Clásica de la saga Así que no debería poder matarse Eso pregunto yo Dios Pero va a ser que nooo Suelta los dos ataques finales Ah, sí, es verdad que tengo No me había fijado Cada vez que mueres tienes No me había fijado, no Podías haberme lo dicho Cosa que no lo tenía Tío, ya no me salen balas especiales en ninguno Vale Toma, la electricidad Esa te duele, eh Sí Sí que le duele Y como... Y como vas a morir Tendras otra vez Otras dos Otras dos Que pone abajo de S.I.A.L.D. 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 Está a punto de morir ¿Puedo decir eso? Seguro? O que está a punto de morir mi nave No, no Creo que el personaje O sea, el villano Pero bueno Déjame vivir Un... Un... Rato... Puta... Hostia Es que es mas dificil Por fin Ahora Pues acaso No Socorro Perfecto Hay bichos mas raros que esta enseñando Los enemigos del juego Supongo Los misiles los cuentan como bichos Eso parece A ver que hay que decir El juego no esta mal Es un arcade, es de meter monedas Espérate a ver si hay alguna sorpresa Cuanta putuación Eres el maestro de Maizen Igual no Esto pinta final Casi no se lee por los colores Vale La rana se caia por el mas alla Con la nave por el espacio Sin fin, sin rumbo, sin nada Un arcade mas rara Tio ¿Donde estan tus hermanas? Mis hermanos Son hombres todos Wow ¿Son tios todos? ¿Qué? ¿Qué pasa? Te imaginas que en verdad uno es mujer de repente Pues podían hacer a la cuarta mujer Lo que pasa es que se hacen cuatro y ya sabes Plagio, displagio Las tortugas ninjas tienen otra que es mujer Las tortugas ninjas tienen otra que es mujer ¿Ves? Hay algo mas parece Hombre pues es raro porque normalmente es una cinemática final ¿no? Dice que he terminado una hora y treinta minutos ¿Osea hay tres minutos? No, una hora y tres minutos No, una hora y tres minutos Si no, no, ya, ya Quería Pues unos créditos ¿Qué te ha parecido? Daku, Battle Se llama Super Battle Toad ¿Qué te parece? No esta mal ¿Qué te parecen las ranas? La idea de las ranas Porque se intento hacer algo muy parecido con las tortugas ninja Cuando las criaron No esta mal Está guay Si verdad, la idea es buena Voy a intentar subir todas las Voy a intentar subir toda la saga Osea Voy a subir el 1 Voy a subir el 2 Y este sería el 3 Porque de Ah, el 3 es para máquina Recreativo Si, porque el 1 se hizo ports En casi todas las consolas en aquella Incluso le cambiaron el título Haciendo parecer que era el 2 Pero no, la 2 estaba en Super NES Y creo que Mega Drive Y luego esta este de Arcades Después de este de Arcades Estaría el que van a sacar nuevo Es el que no me interesa Yo quiero jugarlo Eso por la gracia Vaya Eh Ya Me llamo Ya Si Yo en femenina Exacto Ah, vale Y ahora si Ahora me llamo Yo Buen nombre, eh Para escribir en las arcades En aquella, eh El mío sería peor Se quedaría Duck Exacto Exacto Pues nada, gente Battle Toad De Super NES Está bastante bien Hay que decirlo A mí me ha gustado Al señor Daku no lo sé Pero a mí me ha gustado bastante Si, si Me ha gustado, me ha gustado Como espectador te ha gustado, ¿no? O sea Si, sobre todo verte manquear Verte manquear Pues nada Eh No sé cómo lo haremos ¿Cómo lo subimos? En Cachos O no en Cachos Dura una hora En Cachos sería dos vídeos Yo creo que lo subiría solo en uno Y no tienes que hacer ninguna lista de reproducción Eh Hombre, la lista de reproducción va a ir todas juntos Toda la saga va a ir juntas, así que Pues este lo subes solo Este solo Un vídeo de una hora no es para tanto Bueno, eso lo dices tú A ver Si fuera de No sé Por ejemplo Cuatro horas Sí que te diría que sí Y lo repartes en dos Sí Como lo sabía Pues nada mis felinos y felinas Espero que os haya gustado el vídeo Estaba hablando tranquilito Porque es de noche Son las cuatro Y eh Pues nada Sin más Estaba oyendo golpes a los vecinos Y seguramente que igual estaba metiendo demasiado escándalo Así que Pues nada Que no fuera otra cosa Si no estaría en plan Y bueno, pues eso Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós